¿Ustedes no creen? ¿Ustedes no creen que somos parte de la clase de imbéciles? ¿Que puedan creer que esto tiene remedio con una cosmética no adeca Henry Sarramos, alucista o caprilista o de Julio Borges? ¿Una pequeña cosmética institucional? ¿Ustedes creen que esto se arregla con el artículo 383, 43, 63, no sé qué va, ni 280? Déjese esa cantaleta de echar números de la constituyente de la constitución chavista, chico. Esa constitución es una porquería. Esa constitución es la que nos llevó hasta aquí. Es la constitución de Chávez y de Capriles. Nunca olvidarlo. Es la constitución de todos pañaguados que durante 19 años y que han hecho oposición, pero bajo las reglas determinadas del chavismo madurino. Esa constitución hay que quemarla. Ah, que, doctor, no se puede porque la constitución será nuestra guía. Bueno, el guía de ustedes no es la guía mía. A mí no me interesa. Doctor, usted no hay que aspirar a la presidencia. De facto, he dicho, si me ponen allí los poderes de facto del pueblo insurrecto o de unas fuerzas armadas que deciden sacar esta mugre de la cúpula corrupta y narcotraficante y ponen un gobierno serio, yo puedo ser el primero, el quinto o el décimo de una reconducción del Estado venezolano. A una sola condición hay que execrar toda la clase política actual, incluyendo la opositora, y hay que refundar la república sobre las bases de un nuevo proceso de libertad colectiva, de libertad colectiva y de separación estricta de poderes. Y sin elecciones inmediatas, porque si pudieran, si pusieran a elegir la gente, los que eligen es a partir de la idiotez colectiva cultivada a lo largo de 19 años. Ya le gustaría mucho. Por eso yo me permito, quizás, que el doctor Uribe de Colombia me permita corregir incluso al señor Tillerson de Estados Unidos. Pero no se trata, mis amigos, de quitar esta mugre y convocar elecciones. No, así no es. Así no es, porque unas elecciones solo harían una mueca a nuestra desgracia. Nuestra desgracia que es profunda, porque la economía fue destruida, el tejido social fue destruido, las fuerzas armadas fueron destruidas. En las calles reina el AMPA. Las cárceles y el AMPA están dominadas por paranes. Toda la economía fue deshecha. ¿Y ustedes creen que unas elecciones de no sé quién va a resolver esto? No, chico, esto es un esfuerzo de toda una política, de una compleja y completa política de cambio social, económico y sobre todo político, que puede dar los pasos absolutamente imprescindibles para salir de este atolladero. Porque esto es un atolladero, estamos hundidos hasta más arriba. De la nariz. Y entonces habrá que pensar, es en un gobierno fuerte, no en elecciones, lo lamento. Yo no nací el día en que haya que meterle coba a la gente para explicarle política. Los que le dicen a ustedes que de esto se sale con elecciones, o están mintiendo, o están fingiendo, o quieren ser beneficiarios de ese proceso. Y como yo no tengo ninguna de las tres condiciones, ni quiero salir beneficiado, ni soy agente de nadie, ni estoy mintiendo, yo debo con absoluta responsabilidad decirle, a mis conciudadanos, amigos, esto solo se arregla con un gobierno fuerte, que le desate la guerra lampa al narcotráfico, a la corrupción, y que rehaga el tejido económico a partir de la más irrestricta libertad de mercado, a partir de las más irrestrictas libertades políticas de información, de alineamientos, de agrupamientos partidistas siquiera, pero no de capacidad para desplazar al eje del gobierno, que tiene que ser un eje de gobierno decidido a reconstruir la república. Porque si no reconstruimos la república, mi amigo, no habríamos hecho nada. ¿Y qué es reconstruir la república? Bueno, nada más ni nada menos hacer todo lo contrario a lo que han hecho 19 años. Y, a ver, y hacer también algo, no lo contrario, pero sí distinto a lo que se hizo en los famosos cuarenta y pico de años de la democracia punto fijista. Porque esto no puede volver, no puede volver a la hegemonía de las oligarquías partidistas, a la elección de los cogollos, a los dueños del país mediante la caza de la renta, a través de grupos económicos y de roscas de especuladores, de roscas propietarias, de grupos monopólicos. El capitalismo será concurrencial hasta los cuétanos. Deben y pueden competir todos los que quieran y puedan competir en la más irrestricta libertad de precios, en la más irrestricta libertad cambiaria, en la más irrestricta libertad de exportación y de importación. O la economía la hacemos libre o aquí no hay libertades. Porque las libertades, mis amigos, lo aprende uno en el ABC de una verdadera política libertaria. Se aprende la libertad política como una emanación directa de la plétora del mercado, es decir, del pleno desarrollo del mercado, es decir, del pleno desarrollo de la libertad de opción. Si usted no puede poner una cosa que le puede, yo no me imagino que le irrite al señor Mendoza, que se acostumbró durante 19 años a competir contra el gobierno, contra las harinas del gobierno y contra todos los productos obligadamente, caramba, trabajados y procesados con el mínimo posible de ganancia, según ellos. Yo le creo, vamos a suponer que sea estrictamente así. Y sin embargo, la Polar compitió y está viva. De manera que, ¿por qué le va a molestar a Mendoza que digamos libertad plena?